que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima quinto round no 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 arriba palanca de neri advierte zaragoza un buen 1-2 el bayense y la derecha enganchó otro momento lucido un buen boleado del representante de monte hermoso que amaga bien con mucha suficiencia boxeando muñoz ahí le llegó torres con la derecha gancho diestro de muñoz qué lindo dibuja el ascendente de mano derecha hermoso la perro y el arresto final de torres en el final sexto rau y doblegar a un torres aumento estoico bueno con mucho corazón un buen cross bueno marcelo tarjeta blanqueada por parte de silvana lo mismo la gente es muy claro el combate con un boxeador bien está luciendo y con otro que hace lo que puede con mucha bravura y valentía como alexis torres muñoz martirizando con los golpes rectos y también con los cruzados ahí cambiaron golpes llegó profundo muñoz con la derecha y con la izquierda se atreve torres a intensificar el duelo bueno en el dame que te doy pero no hay armado bien en su guardia trabaja desde allí lindo ya de izquierda y la derecha recta de muñoz vuelve a aparecer parejo el jug diestro cross de derecha a la cien volvió a vacilar torres qué buena mano no abandona la posibilidad de dar al batacazo el púgil de general belgrano en la provincia de buenos aires nacido en capital y ha construido un ataque incesante sostenido más allá de que a veces no llega a destino y los envíos quedan en la guardia de muñoz no ha dado un paso hacia atrás se está sometiendo a puro boxeo neri muñoz ahora con derecha el cross de izquierda derecha en gancho claro otro cruzado de izquierda gancho al hígado todo de muñoz torres tira impacta el cuerpo pero no logra vulnerar a neri muñoz que está muy firme muy sólido torres está demostrando una gran capacidad de vaciarse atención que volvió a llegar profundo con el cross de izquierda a la cien muñoz a muñoz le alcanza le sobra buen round tiene excelente aperta todavía resto gancho de izquierda gancho abajo por dos veces con derecha muñoz sobre las cuerdas lo tiene a torres que igual tira golpes sale por piernas recibe dos derechas y una izquierda cruzada el gancho al cuerpo es un martirio boxístico yo quiero destacar muchísimo la preparación física de Alexis Torres de otra forma no podría soportar este castigo un buen round cambio de golpes donde prevalece muñoz con la derecha está acompañando ahora las combinaciones y cerrándolas con el gancho al hígado una especialidad de la casa ahí está 10 segundos finales derecha de Neri Muñoz vaciló torres se aferró y luego pegó dos golpes de conejo séptimo round de Alexis Torres para aguantar este ritmo de combate y además del ritmo agregarle la capacidad de absorción de ese castigo séptima vuelta round 7 el round de la suerte recordando aquellos gloriosos martes de boxeo en español que hace caras si usted se acuerda como no si pero digo que hace falta un poco más que suerte ah bueno yo citaba a Chegui Torres a Nelson Fernández y ahora Muñoz que acierta un hermoso gancho diestro y está acompañando insisto con el hook zurdo a la zona blanda derecha en anticipo es todo de Muñoz el ring las combinaciones el boxeo torres sigue eñesto con su valentía resistiendo a ceder parejo buen cross de izquierda otra de las manos de la noche que buena mano elaborando boxeo Muñoz combinación a la cabeza tenemos cerquita a las nenas de Neri que acompañan con gritos cada golpe certero del papá que fino que es la derecha hermosa el cross de izquierda y la derecha combinada con la izquierda cuatro golpes perfectos a la cabeza de Torres que no se rinde como mueve el torse muy bien gancho abajo cross a la cabeza combinación también a la testa se resiste Torres vendiendo cara a su derrota pero ahora está llegando con todo Muñoz buena guardia a fondo y con precisión Neri gancho al cuerpo intenta los ascendentes Torres que vuelve a ser castigado con el cross a la 100 derecha recta vacila el visitante está atento Zaragoza pero Torres muerde el bucal y sigue tirando manos Muñoz y la combinación derecha izquierda dos derechas a la frente casi que pega el 110% de los golpes con una altísima efectividad y ahora está lastimando siempre está bien parado además gancho cross otro cruzado y la combinación al cuerpo derecha cruzada de Neri muy bien lo acicatean a Torres desde su esquina en esos cambios de golpes excelente intuyendo una pequeña posibilidad de virar la tortilla buena derecha de Neri Muñoz campana octavo round bueno vuelta número 8 Marcelo en acción bueno campeonato fedelatin AMB de peso super ligero lo defiende Neri Muñoz primera exposición de la corona que ganó en junio del año pasado donde lo hizo ante Pedro Guilherme Dos Santos el bravo brasileño que lo llevó hasta el final hasta los 10 asaltos la otra victoria por puntos que tuvo Neri Muñoz fue ante Alan Randazzo y la restante pelea que no ganó por knockout fue por descalificación de Emiliano Acosta después puras definiciones contundentes 8 de 11 muy bueno para Muñoz el devorador de hígado según la nueva provincia el diario centenario de Bahía Blanca un poco largo el apodo va Torres yo me imagino en un diario de Nevada no no queda se queja Muñoz de un golpe en la nuca pero luego acertó Torres una izquierda recta aunque enseguida vuelve a rearmar su contra ofensiva Muñoz cruz de derecha acertó un par de ascendentes cruz de izquierda amaga ahora excelente no dejan de alentarlo a Torres en su esquina la cual está comandada por su papá Oscar y hablando de Oscar también está allí Oscar Cañete López el ex boxeador de Branson cuando llega Muñoz con el cross de derecha claro y luego armando bien la guardia evade los intentos de llegada de Torres excelente que sigue comportándose con total hidalguía y ahí recibe desde las cuerdas el gancho de derecha a la cabeza por parte de Muñoz ahí está el código QR para seguir acompañándolos con la tarjeta de la gente los dos de derecha de Muñoz izquierda abajo de Muñoz al frente Torres combina abajo y arriba el visitante buen ramo la calidad de golpes excelente siempre prevalece por parte del Vallense radicado aquí en Montermoso si acá no se habla tanto de bien aprendido o de mal aprendido hay un talento sobre el ring derecha izquierda regalona Alexis Torres con una combinación preciosa centellante perfecta rodilla en tierra se levanta no están bien las piernas del visitante que escupió el bucal Zaragoza le da un nuevo crédito y en el rincón se toman todo el tiempo del mundo no está recuperado el terrible no está recuperado le descuentan un punto por si hiciese falta en la sumatoria que vamos llevando vamos a ver si remata Neri no es tan firme en las piernas de Torres suena la campana cuando llega a la izquierda y se vuelve a ir a la lona y hay noctano oficial no penorreau fue después de la campana fue prácticamente sobre la campana un buen pro la segunda ya fue de más bueno la cuestión es que la pelea continúa un buen boleado 80-71 y tiene Torres donde aferrarse para protestar el resultado buen combate eso es lo que pasó aquí con la última acción de la vuelta anterior se empiojó el gran desempeño de Muñoz que va a rematar el tercer puño de Muñoz es el aliento del público que quiere un knockout round 9 el anteúltimo siguen vacilantes las extremidades inferiores de Torres derecha arriba de Muñoz cross de izquierda de Muñoz contesta lo intenta Torres está mareado sobreviviendo atención zarabosa derecha de Muñoz izquierda se cae solo arriba en el ímpetu de tratar de rematar no camina bien no hay necesidad de continuar no está bien para nada bien Alexis Torres derecha izquierda otra derecha más cross zurdo a la cabeza de Nery gancho diestro la punta del mentón derecha recta le llega todo y más a Torres la perdió competitividad la pelea ahí lo deja hacer un poco Nery Muñoz buscando el resquicio para un golpe final la estocada decisiva está todo dado el escenario listo ahora la esquina no protege a su pupilo derecha de Muñoz se le doblaron las rodillas a Torres le corrieron la alfombra al terrible derecha izquierda otra derecha más encima justamente eso que marcaba Silvana no puede afirmarse bien un boxeador que está a la defensiva y vacilando como Torres derecha arriba de Nery otra derecha más la zurda a la 100 un minuto una eternidad le queda la pelea a vistas de Alexis Torres vaya el zurdazo Nery busca el gancho al cuerpo derecha la cabeza la domina buen gancho de derecha lo hace saludar a Alexis Torres un duro lo está abrumando a castigo Muñoz a Torres sigue con las piernas vacilantes ¿cuál es la idea? a ver hasta cuánto aguanta don Oscar sabemos que confía en su hijo en su pupilo pero es un castigo abundante contundente el de Muñoz hacia Alexis Torres en los segundos finales delante último asalto suena la campana décimo round ya lo dijimos lo de Torres ya por para toda esa preparación y ese soporte ahora última vuelta un buen cross chapó para la valentía también un buen apega el pibe de general Begrano que aguantó castigo un buen boleado tremendo y vamos vamos al décimo ya se la va a jugar Torres pero arrancó pegando Muñoz sin desbocarse en busca del knockout con frialdad pensando elaborando ahí va Neri cross de izquierda otra vez la zurda arriba replica Torres llega con la derecha Muñoz muy bueno gancho abajo de Neri lo mismo para Alexis Torres también con la izquierda la cabeza del visitante dos derechas arriba de Muñoz le permite le da campo de acción a Torres y luego lo castiga con justeza Neri Muñoz llegando con dos derechas por momentos le perdona la vida también que buena mano porque sabe que es muy superior que lo está lastimando demasiado no no empuje no comoda gancho el cuerpo tremendo no sé cómo lo bancó Torres excelente sin duda por la preparación que trajo aquí genial derecha arriba de Neri Muñoz primera vez que está peleando 10 vueltas Alexis Torres domina el combate palo y palo siempre mejor Neri Muñoz con dos derechas con el cross de izquierda claro a un sentido a un vacilante Torres vendiendo cara su derrota y no solo eso buscando el milagro de una mano salvadora retrocede conmovido Torres aprieta el acelerador Muñoz buena guardia sobre la esquina que da nuestro puesto de transmisión castiga el cuerpo castiga la cabeza cross de derecha recto de derecha buen round Torres intentando buscar el cuerpo pero lo bloquean los codos de Muñoz que luego toca en contragolpe con la derecha y con la izquierda 45 segundos finales combinación derecha izquierda por parte de Neri Muñoz volvió a conmoverse Alexis Torres pero ahí está incolume gancho de derecha está mal está mal Alexis Torres hace cintura de todos modos y evitó el remate está bien un buen combate le va quedando poco tiempo a Neri Muñoz para lograr el knockout poner la cerecita en el helado no está bien ese muchacho por favor derecha arriba de Muñoz 10 segundos finales derecha en gancho está muy mal Torres combinación a la cabeza terminó totalmente knockout pero de pie el pibe de General Belgrano y Neri Muñoz en una exhibición a la que le faltó el remate va a terminar ganando por puntos en esta pelea que acaba de terminar por el campeonato Fedelating AMB de la categoría super ligero han boxeado para boxeo de primera Neri Muñoz Alexis Torres toda la clase que desplegó Neri Muñoz la que nos tiene acostumbrados parece que danza sobre el ring se mueve de una forma rápida simple y clara y enfrente el corazón de Alexis Torres intentando ser un protagonista a la par de un rival duro difícil y con una diferencia técnica super relativa ahí está la caída y ahí la cuenta que no realizó Zaragoza teniendo en cuenta que casi después de la campana había realizado la combinación último salto simplificando todo cada vez mejor Neri fallo fallo del combate tarjeta del señor Villegas 99 a 89 tarjeta del señor Palmieri 99 a 89 tarjeta del señor sabino 98 a 90 en decisión unánime es ganador por puntos y se consagra campeón fue de latín de los super ligeros de la asociación mundial de boxeo el hombre de Monterboso Neri Millo fue de Neri en una noche brillante por puntos retiene el campeonato latino y pide por Claudio Danef unificamos fecha FAB 18 de marzo el desafío está hecho los organizadores dirán ojalá se pueda hacer ha ganado Neri Muñoz retuvo el campeonato y retuvo Zumbi